Dios les bendiga amados hermanos, gracias por cada uno de ustedes que se ha interesado en estar mirando estas series de enseñanza que llevamos y agradecemos con todo nuestro corazón a cada uno de ustedes pero esperamos mi hermano a todo lo que pueda usted aprender de lo que es la palabra del señor para beneficio suyo, no a lo mejor de todos pero suyo que el señor le bendiga, le guarde, le fortalezca y siempre le sustente con su mano poderosa. Estamos hablando del tema de entendiendo la vida cristiana, amén. Vamos a hacer una oración para el celestial, estamos delante de tu presencia señor agradeciéndote mi Dios por el privilegio que nos da señor de estar en este momento, en este lugar señor para llevar tu palabra, es un privilegio bien grande señor que con mucha responsabilidad señor, con mucho amor y con entendimiento señor, hacemos esto mi señor, reconociendo mi Dios que no es el que conoce tu palabra, reconociendo que no es señor el que tiene más dones, reconociendo señor que tú eres la fuente de vida señor Jesús, que tú eres el único salvador y que es a través de ti señor que todo lo que tenemos es gracias, gracias a ti, gracias señor bendito, ayúdanos a poder expresar lo mejor que podamos señor para que cada uno de nuestros amados hermanos señor reciba tu palabra, reciba señor y como podríamos decir coma este alimento señor se sacie señor de tal manera que cada vez su vida cristiana señor sea señor más próspera, abundante señor de manera que pueda crecer señor espiritualmente mi señor de una manera bíblica mi Dios te lo suplicamos, pedimos que seas tú sanando, tocando, si hay alguien enfermo señor, si hay alguien con problemas señor, tú eres la única solución, tú eres el único abogado señor, es el único que puedes pelear por nosotros aún de toda injusticia, padre en el nombre de Cristo Jesús actúa de acuerdo a la necesidad señor de mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea tu presencia señor en cada uno de los hogares para poder escuchar tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Estamos hablando amados hermanos de entendiendo la vida cristiana, vamos a tratar de entender mis amados hermanos que es lo que la palabra a nosotros nos habla, que nos dice, dijimos que esto lo íbamos a representar como un rompecabezas mis hermanos, que para que usted pueda decir que usted terminó o que usted está completo este rompecabezas, usted lo ha completado, lo ha terminado, quiere decir que cada pieza que usted encuentra de este tamaño, cada pieza va a estar acomodada en el lugar que debe estar acomodada, así es nuestra vida cristiana mis amados hermanos, hay mucha deficiencia, hay mucha, que podríamos decir, mucha mentira, hay mucha, se ha estado viviendo un evangelio mis hermanos que no es completo, hay gente dice esta es mi vida cristiana, no, si usted dice que esta es su vida cristiana, que dice la Biblia de todo lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, cada pieza hermanos de este rompecabezas que tiene 500 piezas, cada pieza tiene que ser formada y puesta en el lugar donde debe de ir para que pueda usted mi hermano decir termina el rompecabezas, el rompecabezas está completo, nada le falta, para esto mis hermanos cada pieza necesita irse uniendo de acuerdo a lo que tenemos nosotros que ir haciendo de la manera correcta, entonces hemos venido hablando y hablamos de lo que nadie puede decir que es cristiano, que es hijo de Dios, sino viene a Dios a través de Jesucristo dice la palabra, entonces de qué manera se viene al Señor, miren mi hermano esto es algo que tenemos que entender el arrepentimiento, cuando se nos empieza a predicar la palabra, cuando se nos habla de la Biblia, lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo, qué es lo que Cristo viene a hacer, en ese momento nosotros cuando entendemos, nosotros venimos arrepentidos, venimos con dolor hermano, de haber lastimado, de haber herido, de haber sido partícipes, partícipes de ese daño, ese dolor de Jesucristo en la cruz del calvario, reconocemos que hemos pecado, que no tenemos nada bueno, que si nos creíamos bueno, es cierto que decimos nada, soy basura, soy lo que usted quiera decirme hermano, porque sin Cristo no somos nada, usted viene arrepentido, usted pide perdón y empieza una nueva vida, una nueva vida, si yo me gozo mi hermano, lo que Dios ha hecho, le puedo decir, ha llegado por decir al Señor, una persona drogadita mi hermano, cuando viene verdaderamente se arrepiente y pide perdón a Dios, no vuelve jamás al vicio de la droga, un alcohólico jamás vuelve al vicio del alcohol, hermano alguien que por cierta situación llegó a dar a la prostitución, no vuelve a tomar ese camino, porque empieza una nueva vida, para decir nosotros que nos mantenemos, hay varias piezas en el rompecabezas y estamos haciendo la vida cristiana, entendiendo la vida cristiana como un rompecabezas hermano, tiene muchas piezas, que si usted y yo nos vamos poniendo cada pieza en su lugar, nosotros mi hermano, vamos a quedar bien cortos, dice la palabra, primero tenemos que conocer a Dios, luego mi hermano, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, mucha gente dice que es cristiana y no lee la Biblia más que cuando va y se para a una iglesia, por eso hay tanta deficiencia, por eso hay tanta gente carnal, viviendo como le da su gana, simple y sencillamente, porque en la Biblia hermano, encontramos el carácter de Dios, encontramos qué fue lo que él hizo, cómo hizo las cosas, para que nosotros pudiésemos entender el Antiguo Testamento, dice que muchas de las cosas escribieron, para que lográsemos entender lo que venía a ser Jesucristo más adelante, ojalá mi hermano, y usted me oiga, me entienda, hay que leer la Biblia, hay que leerla, qué lindo sería que la lectura y la oración, hermano, en cuanto abrimos los ojos, empecemos a leer la Biblia, empezamos muy bien, al terminar el día uno, inclusive si no pudiera entre el día, mi hermano, hacerlo, al terminar otra vez con la Biblia, con oración, créame que tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que madurar, pero si usted mi hermano hasta ahorita no ha logrado día a día, día a día leer la Biblia, o cada día hacer leer la Biblia, orar mi hermano, como debiera de ser, por eso usted vive como usted está, simple y sencillamente hermano, que muchas veces, que es lo que pasa, le estamos mandando el deseo a la carne, no a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y es ahí donde hay hermano, en congregaciones, existe un Dios en otro tipo de Dios, acá es el puro amor, acá es el de justicia, allá es el de misericordia, acá es el que todo, todo nos va a perdonar, acá, ¿por qué? porque verdaderamente se ha descuartizado la Biblia, y nada más leemos lo que nos da nuestra gana, agarramos lo que nos, nos agrada, nos, ese es un problema bien grande, lo que a mí, a una mi carne satisface, entonces tenemos que entender hermano, tenemos un problema bien grande, y hasta que no entendamos verdaderamente, quién es Dios, mi hermano, a través de la Biblia, y a través de esos, de esas experiencias personales que Dios nos da, que vienen basadas en la Biblia, porque hay gente que tiene experiencias raras, y aún la palabra lo dice, que hay doctrina de demonios muchas veces dentro de las congregaciones, eso lo dice la palabra, ¿cómo debo de mantenerme? también, conociendo el carácter de Dios, sabiendo quién es Dios, Dios es amor, sí, pero también es fuego consumido, Dios es misericordioso, sí, pero esa misericordia, eso que hace Dios, mi hermano, de tener misericordia, también le exige hacer juicio cuando hacemos cosas que no debemos, todo esto, mi hermano, es necesario, bendito sea Dios por Jesucristo, bendito sea Dios, porque la mera verdad es a través de él, que nosotros estamos en este lugar, entonces vamos a, a ver otra parte, otro, otro, otra pieza del rompecabezas, entendiendo la vida cristiana, que vamos a mirar hoy, dice, son los principios de salvación, mire mi hermano, hay una cosa que yo hasta ahorita, yo no, yo no logro comprender, gracias a Dios, porque muy torpe, y lo que usted pueda decir, o quiera decir, de lo mucho, lo poco que conozca de mí, lo que quiera, ese no es problema, a mí me gusta saber qué dice Dios de mí, si usted se da cuenta, mi hermano, llega un tiempo donde el cristiano empieza muy bien leyendo, después se siente bien bueno, ya como no se emborracha, como ya no se droga, como ya no es, ya, empieza a vivir como si es una persona buena, entonces ya vive bajo su justicia, no es la justicia de Dios, y este es un problema, porque aún andan ya mal, aún pueden fabricar, pueden alterar, pueden hermano, hacer esos, hasta mutilar el cuerpo de Cristo, ellos se sienten que están bien en la, en el, en la iglesia, ellos son cristianos, ellos son hijos de Dios, ellos son, vamos a ver qué dice la Biblia, para empezar mi hermano, si alguien, yo siempre he dicho, y me gusta decir esto, cuando uno decía en casa, ay, no, si yo soy bueno, por allá se oye una voz de esa hermosa madre diciendo, bueno para nada, y, y a mí me, siempre me recuerda, hermano, y me, me da risa, porque la verdad, verdad, bíblicamente, ponte el bueno, dice el Señor Jesucristo, llega alguien y le dice, maestro, bueno, bueno, nada más el que está en los cielos, fíjate, si él dijo eso, porque nosotros nos sentimos buenos, porque ahora crees que porque oras, porque lees la Biblia, porque ayunas, por eso Dios te oye, porque eres bueno, para empezar, si hay algo bueno dentro de nosotros, yo siempre lo voy a decir, es Jesucristo, si hay algo malo, todavía estoy bajo ese taller, mi hermano, maravilloso, el Espíritu Santo que está trabajando en mi vida, si tienes algo bueno, no es gracias a ti, porque ibas directo al infierno, ni gracias a mí, íbamos directos al infierno, a través de Jesucristo, entonces vamos a hablar de principios de salvación, así como el nacimiento, mis hermanos, físico, cuando uno nace de una madre, el nacimiento espiritual es el primer paso a la nueva vida espiritual, el primer paso, nacimiento, darle tu vida al Señor, reconocer que eres pecador, que hemos sido pecadores, pedirle perdón y pedirle que nos dé otra oportunidad, dice que si nuestros pecados fueran así, tan rojos, mi hermano, así como el carmesí, cuando Cristo viene a nuestra vida, nos perdona, y viene a morar en nuestro corazón, la Biblia dice que esos pecados tan rojos, que manchaban donde quiera, dice que los deja como una blanca lana o como la nieve, esto es maravilloso, mi hermano, porque eso es lo que hace Dios, primer paso, es mi hermano, en los principios de salvación, es conocerle, el nacimiento espiritual, ese es el primer paso, en esta nueva vida espiritual que vamos a hablar, el propósito, mi hermano, de todo esto que nosotros estamos tratando de, estamos tratando de enseñar, mi hermano, es explicar de algunas cosas que pasan cuando un incrédulo se convierte a un creyente, obviamente hay otros principios y verdades que se pueden añadir, un incrédulo, alguien que no creía en Dios, aunque decía creo en Dios, no, pero no sabía ni quién era Dios, no le conocía, cuando esa persona que se le llama incrédulo porque no creía en el Señor como debía de creer bíblicamente, entonces ahora cuando viene de incrédulo, viene a ser un creyente, ahora viene a creer la Biblia, ahora viene a oír, a abrir sus oídos, a lo que hace Dios en nosotros, entonces eso es lo que vamos a nosotros a mirar, obviamente vamos a saber, mi hermano, que usted puede decirme, le faltó esto, le faltó aquello, yo voy a tratar de hacer lo mejor que puedo, no tomando mucho tiempo, pero llevándole a lo que la Biblia dice, entonces entre los principios de salvación, hermano, existe la misericordia y existe la gracia, que Dios a través de Jesucristo es como nos ha mostrado misericordia y nos ha mostrado gracia, entonces alguien que ya tiene tiempo en el Señor, porque hay gente, ¿cuánto tienen eso? 40 años, se le llena la boca, pues se porta peor que alguien que acaba de conocer a Dios, a veces la gente de es puta, mi hermano, amargada, renegada de todo, se echa a quien sea o se le avienta, no, 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 el conocer a Dios nos va haciendo justos como Él es justo, nos va haciendo mi hermano misericordiosos como Él es misericordioso, amables como Él es amable, todo mi hermano esto tiene que decir, no son los años, es como usted y yo nos portamos, no es que yo vaya y ponga mi mano y Dios me dio el don de sanidad y sana a la persona, no, 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 yo soy instrumento del Espíritu Santo y Él me usa con esos dones que ha puesto en mi vida, pero no son míos, lo que es mi hermano es el fruto, como yo me comporto, como yo hago, entonces para que usted logre entender, nosotros vivimos y somos hijos de Dios por la misericordia y la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros, vamos a hacer algo así claro, misericordia y algo simple hermano, misericordia, ¿qué significa misericordia dentro de lo que la Biblia nos habla? cuando no recibo lo malo que merezco, o sea, yo he hecho muchas cosas malas, yo he hecho, vamos a hablar hermano, alguien que ha matado, alguien que ha hecho cosas de estas, entonces, cuando recibe el perdón y la misericordia de Dios, mi hermano, no va a veces a recibir ese castigo que merecía, ¿por qué? porque Dios lo perdona y Dios va a trabajar como él quiera, no a todos les va a ir igual hermano, pero aquí vamos a decir misericordia, es que a pesar de haber pecado, haber hecho cosas contra él, él no viene a matarme, él viene a decirme, te amo, yo te amo, yo quiero hacer cosas contigo, es misericordia, que es gracia, cuando recibo lo bueno que no merezco, misericordia dice, cuando Dios derrama su misericordia, cuando no recibo lo malo que merezco, no nos paga conforme a lo que merecemos, cuando es gracia de Dios misericordia, y gracia porque estamos hablando de principios de salvación, y esto es lo primero, si no fuera por la misericordia, si no fuera por la gracia de Dios, nadie seríamos salvo, mi hermano, créalo, entonces, la gracia es cuando recibo lo bueno que no merezco, por eso, si tú ya te portas mejor, si tú ya sabes hablar, si tú ya sabes respetar, si tú ya sabes, no es porque eres bueno o porque yo soy buena, es porque él que es bueno, ha tenido misericordia y tiene gracia sobre mí, entonces, lo bueno que se vea se llama Jesucristo, lo malo en mí, es mi carne que todavía está peleando, todavía está luchando, y estoy bajo construcción en las manos del Espíritu Santo, entonces, vamos a hablar de algo que podamos nosotros entender, vamos a decir, en la ciudad donde vivimos, hermano, hay altos, hay, vamos a decir, un alto, y vamos a decir, vamos a entrar con la velocidad, usted anda en la ciudad, usted le dice 35 millas por hora, es lo que puede correr ahí en esa parte de la ciudad, hay lugares donde a las afueras está a 90, 65, dependiendo, son kilómetros, son millas, entonces, usted y yo ya sabemos que en la ciudad nos regula la ley de la manera que ha puesto, cómo usted y yo debemos de andar es de velocidad en los carros, no se puede ir corriendo, mi hermano, en los carros, entonces, si usted se pone a mirar, hermano, esto, vamos a decir, me pasé, mi hermano, me fui, jalada, donde era 35 a 90, le voy a decir, como dice mucha gente, y esto vulgarmente, suerte es, si el policía no me detiene, dice mucho, qué suerte, no, vamos a decirlo porque así usa la gente, nada más, porque vamos a explicar un poco lo que es misericordia y gracia, por eso quiero tomar esto en cuenta, suerte si el policía no le detiene porque usted baja a exceso de velocidad, bueno, ¿qué es la justicia? Justicia es cuando el policía me detiene y me da un ticket por faltarle a la ley, eso es justicia, hermano, a usted le guste, no le guste, a eso se le llama justicia, porque ese, vas arriba de 35, que dice aquí, aunque vayas a 45 más arriba, entonces, mi hermano, te van a parar, ¿verdad? Eso es justo, porque está dentro de la justicia, está dentro de la ley, lo que se dice que se hace, que no se hace, ya estamos claro. Pero cuando hablamos de misericordia y gracia, para poder entender un poquito más, la misericordia trabajaría de esta manera, si el policía me detiene, pero no me infracciona por esa falta a la ley que yo hice, era 35 la velocidad y yo voy a 90, entonces, misericordia, vamos a meter lo que Dios ha hecho con nosotros, misericordia, si el policía me detiene, pero no me infracciona, a eso se le llama misericordia. ¿Cómo trabajaría la gracia? Vamos a ver si el policía me detiene, me levanta la infracción, fíjate, me detuvo, y me va a dar una infracción por haber faltado la ley de ir a alta velocidad, ¿ok? Pero el policía paga la multa que yo debo, eso es gracia. ¿Te das cuenta, mi hermano? Trabaja de una manera especial, de una manera maravillosa. Entonces, vamos a entender un poquito más, el apóstol Pablo describe lo que, lo que yo era antes que Dios me hubiera salvado, y lo que Dios ha hecho por mí, nosotros tenemos que entender, hermano, a través de la Biblia, porque eso es lo que falta. Hay gente que ha hecho la Biblia a un lado, mi hermano, diciendo que es cristiano, y en su vida, día a día, nunca ni lee la Biblia, hasta que va a la iglesia y se le predica, no, eso no es ser cristiano, eso es, hermano, ser descuidado, y tristemente, hermano, vemos mucha gente demasiado floja. El soldado, mi hermano, tiene que esforzarse, para que se le vayan dando a un lugar, para que se le tome como buen soldado. Nosotros tenemos que entender que estamos en una batalla, llamados por Dios, y es la mejor batalla, es donde debemos de dar al 100%, al 60% o de acuerdo a nuestra capacidad, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, cuando habla a los Efesios, mis hermanos, Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 9. Y vamos a leerlo, y dice de esta manera, dice, y él nos dio vida a vosotros, cuando estabas muertos, en vuestros delitos y pecados. Cuando éramos incrédulos, vivíamos como a nosotros nos gustaba, como a nosotros nos agradaba, ahí vivíamos muertos, es lo que está diciendo. Ese nos dio vida, porque estábamos muertos, porque vivíamos de acuerdo a nuestros deseos carnales. Eso es lo que dice la Biblia. El versículo 2 nos dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, ya si yo digo que soy cristiano, ya no debo de andar en estas cosas. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, quien se comporta así es alguien que no es hijo obediente, es desobediente. La está marcando la palabra el apóstol Pablo, mi hermano. Sigue diciendo, en Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos salvó, aún estando, desde el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia soy salvo, porque nos dio vida con Cristo, cuando le reconocimos, cuando entendimos que habíamos pecado, cuando pedimos perdón, y él vino a morar en nuestra vida, y nos empezó a enseñar esa nueva vida cristiana, mi hermano, que estamos hablando. Por gracia soy salvo, dice el apóstol. Seis, y juntamente con él, no resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A mí me encanta, hermano, fíjate, dice, no resucitó, no levantó, pero así mismo, y se nos llevó a sentarnos a lugares celestiales. ¿Qué quiere decir con Cristo Jesús? ¿Qué quiere decir que ahora no nos gobierna ni el mundo, no nos gobierna el hielmo, ni nuestra carne? Ahora, mi hermano, se nos gobierna desde el cielo, se nos dice aún a través de la vida cómo debemos de vivir, cómo debemos de hacer, cómo debemos de reaccionar. Todo esto, mi hermano, es lo que nosotros estamos mirando en este tema, entendiendo la vida cristiana, y estamos hablando de los principios de salvación. Entonces, dice, el número, versículo ocho, de Efesios dos, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. ¿La fe en qué, mi hermano? Porque ahora te portas bien, porque ahora eres bueno, porque ahora te has preparado, porque ahora no sabes nada, porque ahora, no, 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 la fe en Cristo Jesús. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí se dice, mi hermano, como cuando dijo el Señor, yo tengo misericordia de quien yo quiero, yo me compadezco de quien yo quiero. Esto de estar en este lugar, en esta, en esta vida cristiana, no es porque tú eres bueno, no es porque tú te merecías, no, es porque a él le plasió, tenemos misericordia, mi hermano, no de nosotros, es donde Dios, Dios nos ha llamado, no nosotros, no estamos aquí, porque nosotros decíamos, no, no, él tuvo que buscarnos, nosotros abrirle la puerta, y él llegar a nosotros. Y el versículo nueve de Efesios dos, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Así tú puedas, la Biblia lo dice, mi hermano, dar tu propia vida por otros, como quiera que sea, mi hermano, lo estás haciendo, porque el amor que se ha derramado sobre tu vida, tan grande que es, que hasta puedes dejar de pensar en tu vida y pensar en otros. Eso es la bendición, que es él en nosotros, ¿ok? Es él en nosotros. Es su misericordia, es su gracia, porque es de lo que nosotros estamos hablando aquí. ¿Qué le habla el apóstol Pablo, hermano, escribiéndole la carta a Tito, mi hermano, el capítulo tres, versículos tres al ocho, mira lo que nos dice, versículo tres de Tito tres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, en otro tiempo, cuando no conocíamos al Señor Jesucristo, cuando no éramos hijos de Dios, amados por él, mi hermano, amados por Dios, cuando no éramos, que no habíamos recibido a Jesucristo, en aquel tiempo éramos, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Por qué las congregaciones, por qué la iglesia de Dios vive de esta manera? Porque no conoce a Dios a través de la Biblia, porque no se ha metido, mi hermano, a escudriñar en realidad lo que la Biblia dice del carácter de Dios, de lo que Dios desea de nosotros. Si nos dice ser santo, porque yo soy santo, está esperando que nosotros hagamos lo que Él hizo. Éramos en otro tiempo muertos. Estamos hablando de la misericordia, estamos hablando de la gracia que Dios derramó sobre nosotros a través de Jesucristo. Tito 3.4 sigue diciendo, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, que sigue diciendo, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el amamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, cuando derramó esa sangre, cuando le recibimos. El versículo 6, mi hermano de Tito 3 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No eres tú, no soy yo, no es nadie más, sino Cristo en nosotros. Por eso lo bueno que nosotros tengamos. Gracias a Dios por esa misericordia. Gracias a Dios por esa gracia, mi hermano. Bendito sea Dios. Sigue diciendo Tito 3.7, para que justificados por su gracia, justificados por su gracia, aunque tengas 10 años, 30 años, 40 años, mi hermano, sigue siendo justificado por su gracia, la gracia de Jesucristo, mi hermano. Vidiésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de vida eterna. Versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Está diciendo Pablo, a Tito, mi hermano, que nosotros podamos entender, hermano, va a ser provechoso, va a ser útil para todos los hombres. es el principio de salvación. Uno, mi hermano, misericordia, y el otro, la gracia. Vamos a ver lo que es el principio de la sustitución, principio de sustitución. Y el de no entender todo esto, hermano, porque tenemos que entender por qué nosotros estamos justificados, justificados delante de Dios es por Cristo, porque él fue el sustituto. Entonces, vamos a mirarme, hermano, la gracia de Dios fue evidente aun cuando Adán y Eva le desobedecieron por primera vez, o por primera vez. Nosotros tenemos que entender, hermano, desde el principio, ¿qué nos dice la Biblia desde el principio? La Biblia nos habla que Dios creó a Adán y creó a Eva. Entonces, también nos dice, mi hermano, que el Señor mire todo lo que hizo. Y vamos a ver Génesis 2, 15 al 17. Dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de la edad, para que lo labrara y lo guardase. Para aquel que dice, que cuando la mujer pecó, porque hay hombres dentro de las congregaciones enojados con la mujer, porque fue la mujer Eva que pecó, y esto es algo antibíblico, para que lo labrara y lo guardase. Labrara es trabajarlo. Dios ya le ha puesto sus plantitas, le puso todo. Ahora, trabájelo para que siga dando fruto. Eso es trabajar. No fue la maldición de Dios que el hombre trabajara. Es una bendición. Por eso hay gente que no trabaja, hermano, a veces hace cosas que no debe, porque está de, como dice en la Biblia, mi hermano, de perezoso, ahí tirado, ahí haciendo nada. No, a Dios no le agrada eso. Entonces, entiéndelo. Versículo 16 de Génesis 2 dice, Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Diecisiete más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Justicia de Dios dijo que podían hacer. Dijo que no debían de hacer. La justicia de Dios, el amor de Dios va a traer justicia. Cuando usted y yo eso lo hacemos, ese amor de Dios que nos da todo, pero nos dice, para acá no mires, para acá no hagas. Entonces, ahí entra la justicia de Dios. Y vamos a mirar, mi hermano, nosotros estamos sabiendo la sustitución. ¿Cómo pasó esto? Dice Génesis 2.25, Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando ellos pecaron, hermano, empezaron a mirarse. Dice que ellos estaban desnudos, no se habían dado cuenta, hasta que el diablo trabaja con ellos, y empiezan a saber el bien y el mal, como dijo la serpiente. Entonces, vamos a ir mirando, poquito a poquito, lo que vamos a ir entendiendo. Estamos hablando del sustituto. ¿Quién fue Jesucristo? Por nosotros, mi hermano. Dice Génesis, capítulo 3, versículo 6 al 7, y vamos a leerlo, dice el 6, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Entonces, dice, cosieron hojas de higuera. Ay, Señor, bendito sea Dios, lo que hace el ser humano, mi hermano, pero vamos a seguir mirando. Génesis 3, del 8 al 13, nos dice, y oyeron la voz de Jehová, de Jehová Dios, que se paseaban al huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Versículo 9, del 8 al 13, vamos a leer. Mas Jehová Dios dijo al hombre, y le llamó, y le dijo, ¿Dónde estás tú? Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Versículo 11, y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Le hace otra pregunta, ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol, y yo comí. Ay, Dios mío, qué tremendo es todo esto, mis hermanos, porque nosotros es una de las cosas que vamos a hacer siempre, y acusar a los que están a nuestro lado. Al hombre, Dios le había dicho que quería, que no quería. Ahora, dice la mujer, ¿Qué me diste? Vamos a seguir leyendo. Génesis nos dice, 3.13, mi hermano, nos dice, entonces Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Alguien más echando la culpa. Génesis 3.20, vamos a ir hermano, para llegar a lo que es el sustituto. Estamos leyendo porque son partes importantes. Dice Génesis 3.20, el hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Y luego nos dice, el capítulo 3 de Génesis, del 21 al 24, dice, y Jehová dijo, y Jehová, perdón Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Vamos a entrar a lo del sustituto. Estamos viendo esto, mi hermano. Y dijo Jehová Dios, he aquí al hombre, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Ok? Dice que estaban desnudos, se ponen ellos, se ponen las, las, estas de higuera, mi hermano, y dice aquí, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió, de pieles. Para ellos poder tener, tener, mi hermano, un vestido de piel, quiere decir que se tuvo que matar un animalito. ¿Ok? Entonces dice, el 23, y los acogió a del huerto del Edén, para que la base en la tierra, de que fue tomado. 24, Jehová fue al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén, querubines, y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a, a seguir mirando. Mírenme, hermano, aquí vamos a mirar. Adán, nada más se le dio, un solo mandamiento, uno solo. No más, uno solo, mi hermano. Ese mandamiento, si usted se fija, hermano, le da un solo, es el cual ellos desobedecieron. Entonces, ellos intentaron hacerse aceptables a Dios por sí mismos, y es lo que hemos leído, representando por cubrirse con las hojas de higuera, mi hermano, representado. Es como, lo que el hombre puede hacer es algo que no va al delante de Dios. Una hoja de higuera, y si la higuera, mi hermano, viene siendo la misma higuera, porque aún en el Nuevo Testamento, Jesucristo aún habla de la higuera, del fruto, habla de, si fuera la misma, hermano, son las peores hojas, que el hombre podía haber usado para ello. Sí, ponte a meditar, ponte a pensar, lo grotescas que están, lo que te pasa, o te da comezonero, personalmente a mí me pasa, mi hermano. Entonces, ¿qué fue? Que ambos, Adán, Eva, le echaron la culpa a alguien más. Ellos, mi hermano, con lo que Dios hizo, cuando los descubre, mi hermano, cuando los confronta, porque hay algo que me gusta de eso, que Dios hace, hermano, a Dios siempre da oportunidades. Dios viene y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿A poco Dios no sabía? Dios no sabía, pero a Dios le gusta, hermano. Siempre me ha encantado, y algo que aprendí en la vida cristiana, si yo me atrevo a decir algo, un día, sea cierto o no sea cierto, hermano, y la persona que lo oye, que está mezclada, y viene y me pregunta, yo tengo que ser tan valiente, así como cuando abrí la bocota, para confrontar lo que tengo que confrontar. Ojalá, mi hermano, usted entienda estas cosas, porque a Dios no le gusta que usted ande y del ejército, no, no, usted vaya, por supuesto, con amor, con palabras a sonar, con sab, como corresponde a un hijo de Dios amado, que se comporte, usted puede hacer, hablar la verdad, así es como se hace, pero mi hermano, aquí le echaron la culpa a alguien más, entonces, mi hermano, ¿qué hace Dios? Les dio la justicia, hizo justicia, y lo que hace, hermanos, es sacarlos del huerto del Edén, es lo que dice la palabra, entonces, Dios, mi hermano, les dio lo que no merecieron, la gracia, cuando lo saca, mi hermano, pero todavía sigue teniendo un cuidado de ellos, mi hermano, la gracia está representada por el sustituto que él escogió, un animal, el animalito que tuvo que sacrificar para vestirlos de pieles, la vida de un animal inocente fue sacrificada en consecuencia del pecado de Adán y de Eva, mi hermano, este sacrificio de un animal fue una representación del sacrificio máximo de Jesucristo en la cruz, por los pecados de los pecados de la raza humanidad, estamos hablando, mi hermano, del sustituto, como vino él, mi hermano, a ser un sustituto por nuestros pecados, mi hermano, por todo lo que nosotros hemos hecho, vamos a seguir mirando, si usted se pone a ver un sustituto, ahora podemos ver lo que es la Pascua, es otra de las ilustraciones que la Biblia nos ha dejado, se nos ha dejado escrito para que nosotros podamos comprender, mi hermano, y no nos gusta leer el Antiguo Testamento, que podamos comprender cómo ese sacrificio, mi hermano, que se hizo en la Pascua fue sustitución de Cristo, o sea, que se estaba preparando todo esto para que nosotros lográramos comprender a cuando Jesucristo viniera, mi hermano, que había el hecho y que vino esa redención tan grande a venir a hacer, ya no más animales, ahora era el bendito sea Dios por Jesucristo, mi hermano, bendito sea el por Jesucristo, y vamos a ver, Éxodo 12, 1, dice, habló Jehová, Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, vamos a ver el versículo 1, pero vamos a brincarnos hasta el 12, del 12 al 13, dice Éxodo 12, 12 al 13, dice el 12, pues yo pasaré aquí anoche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová la firma, el 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estés, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra, se sacrificó, un sustituto, se sacrificó, un corderito, mi hermano, una ovejita, para que saliera la sangre, y se pusiera en los dinteles de la puerta, como dice la palabra, Éxodo 12, del 21, mi hermano, al 22, miren lo que nos dice, bendito sea el Señor, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo, sacad y tomad los corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, 22, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo, y untad el lintel y los dos postes, con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, había órdenes hermano, Dios siempre nos ha dicho de esta manera, si dice, tengo propósito, si voy a hacer algo grande de ti, si, pero bíblicamente, el Dios mi hermano, el carácter de Dios se nos ha enseñado, nos dice, nos da las órdenes de que hacer, de que no hacer, si usted y yo desobedecemos, y todavía seguimos diciendo, estamos en el camino de Dios, estamos tan engañados, porque hay orden para nosotros seguir, si estando en las manos de Dios, siendo hijos amados, por Dios mi hermano, a través de lo que se dice, hijo, agarren un manojo, aparte de sacrificar, dice, amarren un manojo, y sopo, mojenlo en la sangre que está en el lebrillo, y un telo en ese dinter de los postes, donde están las puertas de las casas, mi hermano, y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, dice, y ninguno de vosotros salga, no salga, al que salió mi hermano, o si salió, ahí no se, al que estaba dentro de la voluntad de Dios, no permisiva que salga, no, dentro de la voluntad de Dios, que mi hermano, él va a cumplir todo lo que ha hecho, cuando nos mantenemos, donde él dice, este es el sacrificio, mi hermano, maravilloso, vamos a seguir viendo, Éxodo 12, 23, nos dice, de esta manera, porque Jehová, porque Jehová pasará a ir viendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el lintel, y en los dos postes, fíjense, las tres partes, ¿verdad? Lintel, dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor, en vuestras casas, para herir, bendito sea Dios, por Jesucristo, vamos a seguir leyendo, Éxodo, porque vamos, ¿qué dice la Biblia, hermano? estamos hablando del sustituto, y hablamos del sustituto, ahora estamos hablando de la Pascua, cómo usó el Señor ese sustituto, amén, para representar lo que Jesucristo venía a hacer, Éxodo 12, 29, 30, nos dice el 29, y aconteció que a la medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, y el 30, y se levantó aquella noche, Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa, donde no hubiese muerto, ahora vámonos, a, a, al Nuevo Testamento, Juan 1, 29, mi hermano nos dice, el siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía él cuando, estaba bautizando, Juan el Bautista, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, mi hermano, Dios hablando, aquí hablaba de Jesucristo, se refería, a Jesucristo, no a Juan, como a muchos ahorita, creen que, porque a ellos se les incan, a ellos se les, ahí les adoran, mi hermano, Dios voy, porque sus oraciones, son más poderosas, que todo lo más, no es cierto, entonces, diabólico, mi hermano, Juan siempre le dio la gloria, a Dios, y a una de sus debilidades, fue confirmada, la fe, para que volviera, a ver, como Dios quería, que él mirara, primera de Corintios, 7, nos dice, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis, nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, por nosotros, vuestra Pascua, y este, esta versión, mi hermano, otra de las versiones, dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido, sacrificado, él, mi hermano, dice que las cosas, del Antiguo, del Antiguo Testamento, son sombra, de lo que habría de venir, aquí ya Jesucristo, está haciendo, mi hermano, cuando él muere, en la Cruz del Calvario, cuando él hace, lo que él tenía que hacer, mi hermano, es cuando el Señor, hace la obra, completa, mi hermano, cuando dijo, que terminado, era mi hermano, él había terminado, bendito sea Dios, si usted se, se ponía a mirar, los israelitas, estuvieron en esclavitud, en Egipto, un Cordero, fue sacrificado, como un sustituto, donde quiera, que se veía la sangre, en los postes, lo que nos ha, nos dice, la Biblia, lo que hemos ido leyendo, dice, de la puerta, de la casa, de los habitantes, se escaparon, del juicio de Dios, cuando el Señor, vio la sangre, en los postes, hermano, en la puerta, en el lintel, él podía decir, el juicio, ya ha, estado aquí, bendito sea Dios, podríamos entender, mi hermano, que ha hecho Dios, por nosotros, ojalá y lo entendamos, para no estar nosotros, hermano, dentro de cosas, que no debiéramos, creyéndonos, que ya somos buenos, creyéndonos, como ya tengo mucho tiempo, sin drogarme, sin tomar, sin andar en prostitución, sin andar en esto, sin andar en aquello, no, ya me siento yo, yo ya puedo sobrevivir, lo que sea, no es cierto, que seguir dependiendo, de ese sacrificio, que Jesucristo, mi hermano, hizo, en la cruz del Calvario, porque lo de antes, mi hermano, el sustituto, cuando agarra Dios, aquel animalito, para vestir a, 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 a Dan y Eva, que habían pecado, mi hermano, él, les dio, algo, que ellos no merecían, deberían, merecían muerte, por haber desobedecido a Dios, Dios les dio, la misericordia, les dio la gracia, si usted se pone a ver, entonces, mi hermano, ahora nos, enseña lo de la Pascua, mi hermano, la Pascua, eso vino a representar, lo que Cristo hizo, cuando pusieron la sangre, él pasó, el ángel de la muerte, pasó de lejos, por esas casas, porque, porque Dios estaba, mi hermano, haciendo todo esto, como una sombra, de lo que venía, a ser Jesucristo, estuvieron en esclavitud, mi hermano, estuvieron en esclavitud, así como nosotros, estuvimos, si es que no somos, todavía gobernados, por nuestra carne, él ha sido, el sacrificio, perfecto, y a través, mi hermano, de esto, nosotros hemos logrado, comprender, la Pascua, y aun cuando, mató aquel animalito, aquel sacrificio, que se hizo, para vestir a Danieva, todo eso, venía, a enseñar, lo que venía, a ser Jesucristo, entonces, nosotros, mi hermano, tenemos que entender, dentro de, entendiendo, la vida cristiana, nosotros, aparte de conocer, a Dios, de entregarle, nuestra vida, reconocer, que él es el señor, que nosotros, somos pecadores, tenemos que leer, la Biblia, mi hermano, día a día, cada día, cada día, orar, todos los días, mi hermano, ayunar, siempre que Dios nos lleve, mi hermano, ayunar, o cuando usted quiera hacerlo, dirigido por Dios, hágalo, mi hermano, es parte de la vida, la vida cristiana, diaria, no nada más, cuando usted va a ir, a la iglesia, que va a escuchar la palabra, ahora, nosotros, estamos mirando, que es misericordia, mi hermano, que es gracia, y nosotros, lo hablamos, claro, diciendo, mi hermano, que hemos recibido, lo que no merecíamos, hemos recibido, lo que no merecíamos, la misericordia, merecíamos la muerte, pero Dios, nos dio misericordia, nos dio gracia, la gracia, cuando recibo, algo bueno, Jesucristo, murió, en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, mi hermano, y nos vamos a quedar, en este inciso, el sacrificio, de Jesucristo, como nuestro sustituto, fue el plan, de Dios, para salvación, aquí nos vamos, a quedarme, hermano, para ir explicando, de una manera, poco a poco, pero que podamos, recibir, lo que Dios quiere, que nosotros, recibamos, con entendimiento, y es, como, esto, tómelo hermano, como disipulados, usted nunca tuvo disipulado, todo esto es necesario, para llegar, a formar, lo que es, entendiendo la vida cristiana, para vivir, como Dios quiere, hermano, les amamos, y créanme, que con mucho amor, y con mucho, mucha, entrega, estamos tratando, de hacer, todo esto, para que escuche, quien ama a Dios, hermano, quien Dios quiere, que enderece sus pasos, que escuche, mi hermano, aquel que no fue bien enseñado, que escuche, mi hermano, quien necesita, esta palabra, para poder ver, mi hermano, hacia el frente, ahora, se dice, no, tienes que venir, a través de mí, que yo ya, apóstol, de quien sea que, se para el apóstol, ya ni un pastor, ni nadie tiene autoridad, esto no fue lo que viene, en la Biblia, hermano, esto no es lo que, la Biblia dice, ahora, porque ese apóstol, va a ir para el sol, y para, nunca he visto, para el sol, ni para, ni para, ni tan siquiera, no la tormenta, ni para los problemas, de su hogar, mi hermano, tristemente, tristemente, ni los de su hogar, porque si no, mire a varios de ellos, que se llaman apóstoles, hermano, ahora está, separados, porque no pudieron, ni sobrellevarse, sobre su familia, y lo queriendo, para la tormenta, o el ciclón, aquel que viene, por favor, hermano, por el amor de Dios, hay tanta ignorancia, en el, en el, en el mundo cristiano, si usted de veras, conociera la Biblia, usted nadie lo engañaría, y si alguien, mi hermano, tratara el Espíritu Santo, pelearía por usted, porque usted ha tratado, de obedecer, de someterse a Dios, si, con muchos errores, a lo mejor, pero cuando usted reconoce, y pide perdón Dios, vuelve, hermano, a meterle ahí, siga adelante, mi hermano, no dije que nadie lo engañe, lea la Biblia, por favor, aunque se llegue a Génesis, podemos leer, ya cuando entramos a, Éxodo Levítico, a veces batallamos, porque nos da la descendencia, es interesante, leer todo esto, haga un esfuerzo, para empezar, hagamos la flojera a un lado, hermanos, y empecemos, de veras, como soldados, no raquíticos, sino de los fuertes, para que no haya nadie, que destruya, a nuestra vida, ni a nuestro hermano, que está en seguida de nosotros, les amamos, hermanos, y esperamos que esto sea de bendición, y nos quedamos en este inciso, el sacrificio de Jesucristo, como nuestro sustituto, fue el plan de Dios, para nuestra salvación, amén, que Dios les bendiga, mis amados hermanos, amén. y y Gracias por ver el video